si onda amigos espero que se encuentren bien les quiero enseñar un video rápido de como remover las lineas que van de la transmision hacia el radiador necesitas esta clase de herramientas esta clase de herramientas esta la introduzco aquí ahí mero ahí mero la empujas esta aquí entre y ya sale sin esta herramienta amigos no la podemos sacar esta en bonamero acá ahí entra esta herramienta lo que hace es expandir ese arito negro que ven ahí lo expande para que esta costillita que esta acá esto amigos la libere y ya jales y ya sale la niña para ponerla para atrás pues a no más que simple empujas y ahí está cuando oigan que sube es porque ya le agarró estas herramientas amigos esta es la medida tres octavos pues ahí ahí espero que les les ayude este video amigos y ahí para el próximo y suscríbete